Roma soy yo, obra de Santiago Posteguillo. El Juicio 3 Inquisitio, periodo que se concede al acusador y a la defensa para la preparación del juicio mediante la reunión de pruebas y testigos. 24 Los Testigos Domus de la Familia Julia, Roma, 77 a.C. Ya sé lo que quería decir Cicerón con lo que nos comentó al final del adivinatio. César hablaba encendido, entusiasmado. Su amigo la vie no lo escuchaba con interés, pero con una sombra en la faz que él, en medio de su ilusión por el descubrimiento, aún no había detectado. Hay que ser defensor, sin duda. Eso es lo popular. Ser acusador o delator, como también se denomina, es impopular. Es como ese niño pequeño que se chiva de otros ante los adultos. Acusar es de chivato, como de envidia. Al acusar a un senador, como vamos a hacer con Dolabela, lo que perseguimos es acabar con su carrera política, arrinconarlo, apartarlo de la vida pública, humillarlo, desprestigiarlo. La bien o contagiado por la pasión de César, olvidó por un momento las malas noticias que traía y se involucró en la conversación que su amigo le planteaba. Pero, en verdad, Dolabela es un senador corrupto que hay que desprestigiar, que dejar en evidencia y cuya carrera política debemos frenar. ¿O será un nuevo Sila, incluso peor que él? Sí, por supuesto, amigo mío, reconoció César. Ese es nuestro objetivo. Y Cicerón debe pensar lo mismo, pero estoy seguro de que él se refiere a cómo conseguir ese objetivo sin parecer perversos nosotros mismos. Acusar nos hace impopulares. Defender, sin embargo, es lo que se ve como heroico, como ponerse de parte del débil en un juicio. Cuando Dolabela sabemos que nada de eso es cierto, que él es el fuerte, el poderoso, y hasta sabemos que en el entramado del juicio controla al tribunal, a los senadores, muchos de ellos corruptos como él, todos optimates conservadores. Y que si nos han dado cuatro meses para la Inquisitio, no es porque quieran facilitarnos la tarea de reunir pruebas contra Dolabela, sino porque simplemente quieren dar tiempo a Metelo, a su líder, a que retorne de Hispania y que él sea el presidente de ese tribunal. Seguro que es una petición de Dolabela a los optimates. No quiere dejar ningún cabo sueldo. Metelo anda en la guerra contra Sertorio. ¿Recuerdas? El brazo derecho de mi tío Mario, que se ha atrincherado en Hispania y sigue en rebelión militar contra la república controlada por los optimates. La Vieno asintió. Recordaba perfectamente a Sertorio, un valiente de las legiones de Mario, su oficial más valeroso. Y a mí me han seleccionado como acusator en lugar de Cicerón, porque están seguros de que soy infinitamente peor que él y, desde luego, más inexperto. Y Dolabela, además, ha contratado a mi tío Cota y a Hortencio, los mejores abogados de Roma. Es el fuerte, pero ante el pueblo, en la basílica, es el Royce, el acusado. Es como si fuera el débil. Y yo, su acusador, el que lo delata, quien lo difama quizá. No, no es la imagen que me puede hacer popular, que nos puede hacer populares ante la plebe. No, esto no puede ser. Por Júpiter, hemos de encontrar la forma de aparecer ante el pueblo de Roma como si yo fuera un defensor de una causa justa y noble. ¿Es justo y noble dejar en evidencia a un corrupto e intentar apartarlo del poder? Sí, pero seguimos siendo acusadores en ese enfoque. Hay que ser defensores, defensores de algo o alguien. Yo, Cayo Julio César, me presentaré en la basílica como el defensor de los macedonios, de personas rectas que acatan la autoridad de Roma que, pese a tener un gobernador injusto, no se han rebelado contra Roma, aún teniendo motivaciones razonables para haber promovido un levantamiento. Personas que, antes bien, han decidido aceptar las leyes romanas, nuestras leyes, que asumen como propias y merecen, pues, una defensa justa. Yo seré su abogado defensor. Acusaré a Dolabella. Lo despedazaré en el juicio. Pero no serán actos de ataque, sino la defensa de quienes han sido ultrajados. ¿Lo entiendes? Lavieno asintió despacio mientras paseaba por el atrio de la casa de la familia Julia en Roma. —Sí, lo veo, claro. Y tiene mucho sentido. Admitió, pero su rostro volvió a ensombrecerse. —Lástima que cada vez tengas menos herramientas para esa defensa que quieres hacer. Apostilló con gravedad. —¿Qué quieres decir? —¿Y a qué viene ese rostro sombrío? Lavieno detuvo su caminar por el atrio y lo miró a los ojos. —Soy portador de muy malas noticias. —Dime. —Lo invitó César tomando asiento en un solium. —Betus. El ingeniero que tenía que testificar en nuestro favor. Ese al que contrató dola vela para, supuestamente, reparar la vía ignatia y que iba a explicar cómo nunca recibió dinero alguno de los impuestos. Que dola vela creó para sufragar las obras de la calzada. —Dinero que se quedó dola vela, sí. Lo interrumpió César con impaciencia. —Su testimonio es vital para nosotros. —¿Qué pasa con él? —Lavieno respondió rápido. No tenía sentido retrasar las malas noticias. —Ha aparecido muerto hoy mismo en su casa. —¿Cómo? —Apuñalada. —Lavieno extrajo de debajo de su toga una daga astifina con la empuñadura pintada de rojo y negro y la dejó sobre una mesa. —El puñal aún tenía manchas de sangre. —Lo asesinaron con esto. César torció el gesto y mostró una sonrisa sarcástica. —Por Júpiter. Ni siquiera se han molestado en que pareciera un accidente. —Ni siquiera. —Confirmó el avieno. —Pero eso no es todo. —He recibido un mensaje de los macedonios. —Del que responde al nombre de Prédicas. —Tú estabas ausente estos días en tu villa de campo y han recurrido a mí. —El sacerdote del templo de Afrodita en Tesalónica, que había aceptado venir hasta Roma para declarar en el juicio, también ha aparecido muerto hace unos días en el interior del mismísimo templo. —¿En Macedonia? —En Macedonia. —Hasta allí llegan los agentes de Dolabela. —Comentó César entre dientes en medio de su asombro. —Pero quería más datos. —¿Apuñalado también? —También. —Todo demasiada coincidencia. —Tus dos testigos más importantes, los de mayor crédito, muertos apenas unas semanas después de que anunciaras en la Divinaccio sus nombres para fortalecer ante el tribunal, que tú eras el posible acusador con mejores testigos. —César cayó un instante. —Menos mal que no desveló en la Divinaccio todos sus testigos. —Anunciar sus nombres fue un grave error por mi parte. —Murmuró al fin. —Lo hice a conciencia. —Igual que a conciencia fingí ser bastante más torpe de lo que quizá pueda ser como orador, para que me seleccionaran como acusador al pensar que yo soy un auténtico desastre. —Ya supuse que usarían en nuestra contra el anuncio de esos testigos, pero he de admitir que pensé que se limitarían a aprovechar la información que les anticipaba para que los defensores de Dolabela prepararan mejor los interrogatorios al ingeniero y al sacerdote, o para que prepararan testigos alternativos que desprestigiasen sus declaraciones. Pero nunca pensé que fueran a matarlos. —Hubo otro silencio. —Esto va en serio. —Dijo entonces Lavieno. —Esto va muy en serio. Remarcó César mientras recordaba las numerosas veces en las que su tío Mario le advirtió de la brutalidad de Dolabela y del peligro que podría suponer enfrentarse a él. Ahora, de pronto, todas aquellas advertencias parecían resonar en su cabeza. Los dos amigos permanecieron callados un rato. César, sumido en sus pensamientos, Lavieno, buscando una solución a la muerte de aquellos testigos. Solución que no encontraba de ningún modo. —Ambos estaban desolados. —¿Qué piensas hacer? —Le preguntó al fin Lavieno. —Bueno, nos queda un testimonio que no mencioné en la Divinaccio. —No bastará. Replicó su amigo con tristeza y franqueza a la vez. —Es el testimonio de una mujer. —Sabes que Hortensio y Cota la destrozarán. Es muy joven. No soportará la presión. Y, aunque la soporte, el interrogatorio frivolizará con lo que hizo Dolabela. —Lo sé. Aceptó César. —Pero el testimonio de esa muchacha Miertale es impactante. Es la hija de un aristócrata en Tesalónica. No es una esclava. Removerá conciencias. En todo caso, no será suficiente. Hay que protegerla. Y también conseguir testigos que reemplacen a los asesinados por las gentes de Dolabela. —¿Los macedonios aún custodian a Miertale? —La muchacha nunca sale de la casa en la que están. Respondió Labieno. —Y esos macedonios están armados hasta los dientes. Tendrían que matarlos a todos antes de tocar a la chica. —Bien. Entonces, nosotros nos ocuparemos de la otra cuestión. —Nos han dado cuatro meses para nuestra inquisitio. Continuó César con aplomo. Recuperando energía después del impacto de las noticias iniciales. —Como te decía, lo han hecho para dar margen al regreso de Metelo y que presida el tribunal. Pero pienso aprovechar cada minuto de estos cuatro meses. —Ahí han cometido un error. —¿Darte tiempo? —Darme tiempo y... haber asesinado al ingeniero y al sacerdote tan pronto. —Si los hubieran asesinado al final de este periodo de investigación, nos habríamos quedado sin testigos ni margen de maniobra. —Pero los han matado ya. Comentó la Vieno que empezaba a entender por dónde iba su amigo. —Exacto, por Hércules. Y eso nos da tiempo para buscar nuevos testigos. —¿Nuevos testigos? —Eso es. César lo miró con los ojos encendidos. —¿Quieres acompañarme a un viaje? —¿Quieres acompañarme a un viaje? —¿Un viaje? ¿A dónde? —Él lo tenía muy claro. —A Macedonia.